Un saludo a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en este subprograma semanal de Fe y Ciencia del Ministerio de Fe y Ciencia Guatemala. Nuestro tema de estudio para hoy es Hágase la Luz. Nicolás Copérnico fue un monje que nació en el año de 1473. Él fue un astrónomo polaco que formuló la teoría heliocéntrica del Sistema Solar. Dicha teoría plantea que el Sol es el centro del universo y la Tierra y otros planetas giran alrededor de él. Copérnico dedicó unos 25 años a desarrollar su teoría, la cual es muy aceptada hoy día. Pero cuando estaba desarrollando su teoría, se cuenta la siguiente anécdota. Uno de sus burladores y opositores ateos lo trataba de intimidar con sus razonamientos aparentemente lógicos e incuestionables sobre la existencia de Dios y de cómo somos producto no de la creación, sino de una evolución y que todo se originó por sí solo de manera espontánea. Entonces, un día, este ateo visitó a Copérnico en su casa y vio la maqueta del Sistema Solar que Nicolás había creado. A lo que le dijo sorprendido. Pero qué impresionantemente y bella maqueta. ¿Cómo la hizo? ¿Cuánto tiempo le tomó? Y Copérnico, para tratar de darle una lección, le dijo. ¿Me creería si le dijera que apareció sola? Imposible. Usted se está burlando de mí, le dijo el ateo. Pero Copérnico insistió. Pues esta mañana apareció así en mi casa. ¿Cómo va a ser que algo tan detallado pueda hacerse solo? Contestó el ateo. Entonces Copérnico le dijo. Eso mismo le he querido decir todo este tiempo. Es imposible que este vasto y complejo universo haya aparecido espontáneamente, ya que fue obra de un creador. Hablemos acerca de algunas teorías científicas sobre el origen de la vida. El Big Bang dice que todo eso se originó en una gran explosión que trajo de algún modo tanto la materia inorgánica como la orgánica a la existencia. Las cuales se desarrollaron mediante interacciones casuales. Uno de los posibles originadores de la teoría del Big Bang fue Edwin Hubble. Sin embargo, hay muchos que están en desacuerdo y atribuyen esta teoría a Georges Lematrier, un sacerdote jesuita conocido como el cura del Big Bang. Georges Lematrier es de origen belga y llegó a ser un físico y astrónomo ahí por 1927. Es el primer académico conocido en exponer la teoría de la expansión del universo, basándose en las observaciones que hizo Hubble en 1929, quien afirmaba que el universo se expande, se aleja entre sí y crece. Hasta entonces se creía que el universo no cambiaba y era eterno. Así que este sacerdote pensó que todo el universo alguna vez debió haber estado todo junto, y así nació la teoría del átomo primitivo o del huevo cósmico en 1931. En esta teoría, basada también en las teorías sobre la relatividad de Einstein, dijo Lematrier que todo se originó por un solo átomo. Cuando Frey Hall, un famoso astrónomo de ese tiempo, oyó esta teoría, dijo que lo que Lematrier presentó era una locura, un reventón, un Big Bang, e irónicamente así quedó bautizada esta teoría. Ahora, hablemos un poco sobre el fenómeno de Redshift. Del mismo modo que el sonido emitido por la sirena de una ambulancia se percibe más agudo cuando se acerca y se torna más grave cuando se aleja, la luz experimenta un comportamiento semejante. La radiación de una galaxia que se aleja de la Tierra a una velocidad determinada se recibe en nuestro planeta con una frecuencia menor que aquella con la que se emitió en origen, o dicho de otro modo, con una longitud de onda mayor y, por tanto, con un color más enrojecido. Edwin Hubble se percató en 1929 de que la longitud de onda de la luz de las galaxias estaba en la mayoría de los casos desplazada hacia el rojo, es decir, se detectaba con una longitud de onda más larga que la longitud de onda de emisión. Además, el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias más alejadas era mayor cuando más lejos de la Tierra se encontraran y Hubble interpretó este hecho como consecuencia de la expansión cósmica. Si el espacio se expande, la luz que emiten las galaxias más alejadas tarda más tiempo en llegar a la Tierra y su longitud de onda experimenta un estiramiento, redshift, en su recorrido hasta el observador. La luz de la bicicleta del ciclista la veríamos más azulada si éste se acercase al observador a gran velocidad, a miles de kilómetros por segundo. Si se alejara, la veríamos enrojecida. Pero en realidad, en el espacio, las galaxias no se mueven como la bicicleta, sino que es el propio espacio el que se expande arrastrando las galaxias con él y haciendo que su luz nos llegue desplazada hacia el rojo, como si la carretera sobre la que está la bicicleta fuese de goma y se estirara. Ese es el famoso fenómeno de Redshift, que nos habla de que el universo se expande. Si de verdad alguna vez hubo una explosión de elementos o de materia creadora, fue Dios quien dio origen a esa explosión y a esa expansión, porque en verdad el universo crece o se expande. Así lo dicen también algunos textos bíblicos, como Job 26.7 que dice, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Vean que Job dice, Él extiende, ¿verdad? Expande. Y también Isaías 40.22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Esto se dijo unos 750 años antes de Cristo, donde ya se podía percibir la expansión del universo por medio de la inspiración divina que trajo este conocimiento a los profetas. Pero esa explosión de vida no duró largo periodo de tiempo de millones de años, como dicen los científicos. Hablemos un poquito acerca de eso. Los largos periodos de tiempo. Los evolucionistas hablan de millones de años y de largos periodos de tiempo basados en supuestas eras geológicas. Por eso los geólogos creen que la tierra tiene unos 4.470 millones de años según la edad radiométrica y el carbono 14. Los naturalistas ateos también decían que todo lo que existe debe verse para creerse. Y como Dios no se ve, por eso no se cree en Él. Pero a medida que pasaban los años, se fueron descubriendo muchas cosas que no se veían pero que sí existen. Como los átomos, los gérmenes, las bacterias, los virus, los electrones y los protones. Además del aire y el sentimiento del amor. No se ven, pero existen. Vamos a nuestro texto de estudio. Génesis capítulo 1 verso 1 al 5 que nos dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios, Sea la luz y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, el primer día. Vamos a ver algunas palabras claves de este texto bíblico. La primera palabra es la palabra Bereshit, traducida como en el principio. Esta palabra nos dice que todo lo humano tiene un principio. Este mundo, este universo tuvo un principio. Todo lo humano es temporal y finito. Estas palabras nos recuerdan nuestras limitaciones humanas, pues no es posible comprender todos los misterios de Dios. Dios es el originador, el principio creador. Dios no se valió de materia preexistente para crear. Este principio puede referirse al principio de todo cuanto existe. Es así que algunos sugieren que el texto puede traducirse como cuando Dios comenzó a crear. Y también puede referirse al inicio de la creación de esta galaxia, a la cual pertenecemos. Dios no necesita materia preexistente, pues Él es el originador y el principio o el que da principio a todo. Este texto desmiente la teoría panteísta que dice que Dios es la creación, porque aquí no había creación, pero sí existía Dios. Entonces, Dios es antes de la creación y el originador de ella. Podemos ver el obrar de Dios a través de la naturaleza, pero Dios no es la naturaleza, está sobre ella. Otra palabra que vamos a analizar es la palabra crear, del verbo hebreo bará, y describe la actividad creadora de Dios. Los verbos, los verbos asá, yatzar, describen la actividad creadora del hombre, que necesita materia preexistente. Pero bará describe la obra de Dios que no necesita materia preexistente para crear. Bará es crear la materia, la cual más tarde sería moldeada en los actos siguientes de la creación de Dios durante la primera semana de este mundo. Otra frase a comentar es la frase desordenada y vacía que viene del hebreo tohu babohu. Una mejor traducción sería desolada y vacía. Aparecen estas palabras como sinónimos de inexistencia o de la nada. En pocas palabras, cuando Dios comenzó a crear, no existía nada de nada. Es como un énfasis. No había nada de nada. Es para enfatizar un vacío total. Así nos lo muestra como ejemplo Job 26.7 cuando dice Él extiende el norte sobre tohu, cuelga la tierra sobre babohu. O sea, Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. O sea, cuando Dios comenzó a crear, no existía nada. Otra palabra a comentar es la palabra abismo, del hebreo tejón. Esta indica que originalmente no había ni siquiera luz. Esto es una muestra de lo que se conoce como materia oscura. Y es lo que vemos en el espacio. Porque dice que esta materia fluía como las aguas. En otras palabras, la materia del espacio estaba en un estado fluido. Porque la faz del abismo es paralela con la faz de las aguas en este versículo. Otra palabra interesante es la frase hágase la luz. Vemos un énfasis en la palabra creadora de Dios. Es importante resaltar que en este día se dan los nombres a la luz y a las tinieblas. Dar un nombre siempre fue un acto importante en la antigüedad. En este caso, dar un nombre era símbolo de supremacía, de señorío, de que Dios es el creador. Por eso nombra la luz, las tinieblas, las aguas y la tierra. El comentario bíblico adventista dice que la luz es una forma visible de energía. Y esta energía llega en forma de luz a todo ser vivo. Veamos la cadena trófica de la luz. La energía se origina en el sol y nos llega en forma de luz. Las plantas convierten esa luz en energía y en comida y los herbívoros se comen esa energía por medio de las plantas. Los carnívoros se comen esa energía aunque en menor grado al comer a los animales herbívoros y los descomponedores son los que al final consumen el último remanso de energía que queda. Vean la cadena trófica de la luz. Otro punto interesante es que con la luz inicia el tiempo y éste empieza a contarse. Algunos han pensado que el relato habla de largos periodos de tiempo pero el lenguaje hebreo no deja duda de que se refiere a un periodo de 24 horas. Tarde y mañana dice el texto. Es así que los hebreos judíos cuentan el inicio de un día en la puesta del sol tal como lo cuentan desde el Génesis. Este relato ha hecho que muchos geólogos y biólogos lo rechacen pues les cuesta creer en una creación instantánea y producto del poder de la palabra todopoderosa de Dios. En otras palabras son personas sin fe que racionalizan todo pero beben de fuentes humanistas evolucionistas y ateas no se dejan guiar por la fuente de todo conocimiento y verdadera ciencia que es Dios quien por medio de su santo espíritu trae la verdadera luz. Escuchen lo que dicen estos otros textos acerca de los días de la creación. Éxodo 20 11 dice porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra el mar y todas las cosas que en ellos hay y reposó el séptimo día o sea vean que el texto lo dice que Dios hizo todo en seis periodos o seis milenios dice claramente seis días Levíticos 23 32 dice de tarde a tarde guardaréis vuestro Shabbat o vuestro descanso dando a entender que el sábado también fue un día literal de 24 horas. Veamos algunas aplicaciones o argumentos científicos cristianos acerca del primer día de la creación. ¿Qué es la luz? Es el origen de la vida y donde hay vida hay materia energía tiempo y espacio y como sabemos la energía y la materia no se destruyen sino que se transforman. Este es el principio de la conservación de la materia la primera ley de la termodinámica. Es así que Dios transformó la energía en materia en elementos en vida. Entonces Dios en el primer día creó los átomos y los elementos que darían vida a todo a todo lo demás que iba a ser creado. Según el famoso astrofísico Hawking para construir un universo se necesitan cuatro cosas materia energía espacio y tiempo. Veamos si estos elementos aparecen en el relato del Génesis. Génesis capítulo 1 verso 1 al 5 dice Ahí tenemos espacio y materia. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dijo Dios sea la luz. Ahí tenemos energía y fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí tenemos tiempo. Los cuatro elementos principales para el origen de la existencia y de la vida. Por eso creemos que en el primer día Dios al hacer la luz que es energía crea las partículas subatómicas. En el primer día Dios pone la base subatómica para formar los elementos y así transformar la energía en materia. Hablemos un poquito acerca del método científico. Es maravilloso darse cuenta que la Biblia también tiene ciencia y digo esto porque los pasos del método científico son claramente visibles en el texto sagrado del Génesis. Sabemos que la Biblia no es un libro de ciencia es un libro de salvación pero si también vemos ciencia en ella. Vean lo que dice nuevamente en el relato del Génesis en el principio creó Dios los cielos y la tierra la tierra estaba desordenada y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas esto es observación y se detecta un problema dijo Dios aquí planteamos una hipótesis que es innecesaria en realidad porque Dios es omnisapiente sea la luz y fue la luz ahí tenemos diseño y realización Dios empieza a crear y experimentar con la luz o la energía para seguir creando vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas análisis del resultado vio que era bueno llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche aquí hablamos de que Dios llamó publicó los resultados y fue la tarde y la mañana el primer día muchos se basan en el método científico para decir que sus resultados son incuestionables como si el método científico fuera perfecto en todo pero hay que reconocer que el método científico también ha errado porque ha sido dirigido por mentes humanas el método científico nos ayuda en la recopilación e interpretación de datos y los científicos ateos han errado sobre todo en la interpretación de datos porque dependen de la creatividad la imaginación a veces exagerada y las preguntas planteadas por científicos parcializados las teorías están influenciadas por cómo describimos interpretamos y recolectamos los datos lo que significa que no todo lo que se obtiene del método científico lo deberíamos aceptar como una verdad absoluta e incuestionable ya que toda investigación humana es incompleta pues sólo tiene una parte de la verdad esto se ilustra con el jarrón roto imagínese que alguien arroja un jarrón de barro al suelo y lo rompe en varios pedazos unos 500 años después alguien desentierra y encuentra uno de esos pedazos y con ese pedazo intenta reconstruir el jarrón trata de imaginarse cómo era qué forma tenía qué colores poseía y para qué se usaba o sea con un pedacito trata de imaginarse todo eso lo que en realidad es muy difícil por no decir imposible de hacer con un solo pedacito de ese jarrón eso es lo que pasa con los evolucionistas quienes están intentando reconstruir la historia del origen del universo y la naturaleza con apenas algunos pedazos de ese jarrón es más hay pedazos o eslabones que no han encontrado y no les permite armar todo el cuadro pero nosotros los creacionistas tenemos en el relato bíblico del génesis todos los pedazos para armar dicho jarrón del origen del universo hablemos un poquito de los días de 24 horas según las genealogías bíblicas la tierra tiene unos 6 mil años después de la caída lo que no sabemos es cuánto tiempo pasó desde la creación hasta la caída pudo haber sido mucho pudo haber sido poco aunque ningún ser humano fue testigo de la creación tenemos tenemos varios testigos de ella está dios quien fue el originador de la creación está la biblia que nos tiene un relato sagrado e inspirado de ella además sabemos que los ángeles y seres de otros mundos no caídos también fueron testigos de esa primera creación por otro lado los científicos evolucionistas ateos no tienen testigos hablemos acerca de los números el primer día este texto nos muestra el inicio de la temporalidad en días semanas y años pero también inician los números las matemáticas y todas las ciencias lo que significa que dios creó el tiempo y los números entonces dios es el autor de la ciencia y de la creación y al establecer números establece leyes matemáticas y físicas que no se pueden cambiar ni negar hablemos acerca de la tarde y la mañana esto es un día según el relato del génesis del hebreo yom la palabra día viene del hebreo yom yom significa un periodo de 24 horas literalmente podríamos traducir del hebreo lo siguiente tarde fue mañana fue día uno algunos han pensado que estos días pudieron durar largos periodos de tiempo o milenios e intentan justificar esta posición con segunda de pedro 3 8 que dice para el señor un día es como mil años es obvio que este versículo no se puede usar para declarar la duración de los días de la creación porque cuando uno lee el resto del pasaje que dice y mil años como un día entendemos que lo que para la humanidad o la naturaleza le pudo haber tomado mil años Dios puede hacer eso en un solo día entonces este texto muestra dos cosas de Dios su omnipotencia y su eternidad el creador puede hacer en un día la obra de mil años y lo que para nosotros sería un periodo de mil años o un largo periodo de espera para Dios es solo como el paso de un día la declaración literal tarde fue y mañana fue es claramente la descripción de un día astronómico esto es un día de 24 horas de duración así los hebreos que nunca dudaron del significado de esta expresión comenzaban el día con la puesta del sol y lo terminaban con la siguiente puesta del sol además el lenguaje del cuarto mandamiento no deja una sombra de duda de que la tarde y la mañana del registro de la creación son las secciones de un día terreno el mandamiento declara en éxodo 20 11 porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra otra razón por la que muchos comentadores declaran que los días de la creación fueron largos periodos de tiempo es que rechazan el séptimo día como día de reposo algunos comentaristas dicen que no hubo un final en el séptimo día tampoco los otros días tienen un final y por lo tanto son periodos indefinidos de tiempo algo que no tiene sustento en el texto hebreo además declaran que el séptimo día de la semana de la creación ha durado hasta el presente partiendo de esta explicación que no es bíblica también se expande la duración de los otros días de la creación una sana interpretación escritural no concuerda con esta clase de razonamiento como ya lo hemos mencionado en conclusión rechazamos la teoría del Big Bang por contradecir el relato bíblico crear confusión sobre nuestro origen por dar lugar a respaldar la teoría de la evolución y por lo improbable matemática y científicamente que sería el origen espontáneo de la vida rechazamos la teoría de los largos periodos de tiempo para el origen de la vida y de la naturaleza porque dicha teoría ha sido incapaz de explicar satisfactoriamente el origen de la vida además de contradecir el relato del génesis y porque los conceptos evolucionistas han sido cambiantes contradictorios confusos y de origen satánico al final reafirmamos que nuestro dios inició su obra de creación cuando no existía nada de nada reconocemos que lo primero que dios creó fueron las partículas subatómicas o sea la tabla de los elementos y la energía a eso es lo que llama el hebreo luz aceptamos que la creación se llevó a cabo en seis periodos de 24 horas o en seis días de 24 horas literales porque así lo dice la biblia y porque esto respalda el sello o monumento de la creación que es el día sábado veamos algunas breves aplicaciones así como este complejo universo no pudo surgir de la nada y del despropósito nosotros hemos sido creados con un propósito si tu vida está desordenada y vacía ven ábrele tu corazón al espíritu santo para que él ponga todo en orden y te llene de lo que te hace falta si tu corazón está lleno de tinieblas deja que cristo sea la luz de tu alma así como la noche y día hay bien y mal decide por el bien decide por cristo debemos saber que habrá una media noche por la que este mundo atravesará que podemos hacer para sobrevivir pues dejarnos guiar por la luz de cristo así como la cadena trófica de la luz nosotros debemos alimentarnos de la luz de cristo por medio del estudio de la biblia por eso practica la cadena trófica de la luz cristo es la fuente de luz recuerda el hijo yo soy la luz eres la luz el sol de justicia que irradia su luz espiritual nosotros podemos alimentarnos de ella por medio del estudio de la santa palabra y podemos llevarla a otros cuando compartimos a cristo por medio de la testificación esta es la cadena trófica de la luz espiritual quiero terminar con un llamado con una invitación y el llamado es a reconocer a dios como creador como salvador y como proveedor eclesiastes 12 1 dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas no tengo en ellos contentamiento lucas 1 69 dice y nos levantó un poderoso salvador en la casa de david su siervo poderoso salvador es jesús que nos dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia acompáñame en esta oración querido jesús ayúdanos a reafirmar nuestra fe en el relato del génesis en tu poder creador salvador y sustentador y abrimos nuestro corazón para que la verdadera luz de la salvación entre nuestras vidas en el nombre de jesús amén